...el magnífico ejemplar del Miel de Cubillo, honrado con el número 52 y de nombre mal vestido. ¡Sexa, primero, bueno! ¡No quiero que haya una ocasión! ¡Gracias a vosotros, pero que no se llevó la misma copa del Miel de la Mata! ¡Gracias a vosotros, pero que no se llevó la misma copa del Miel de la Mata! ¡Fuerte, fuerte! ¡Un aplauso para el Miel de la Mata! ¡Sexa! ¡Sí, señor! ¡La verdadera! ¡La verdadera! ¡La verdadera! ¡La verdadera! ¡Nadie Hueso! ...el importante del calendario mundial... ¡Sexa, mañana! ¡Rubén Toralescuato! ¡Pintor izquierdo! ¡Noblándose! ¡Noblándose! ¡Nibre de la Rafa de la Mata! ¡Un aplauso para el Miel! ...el fío de la Plata. Didhația provoca mucha justidad... ...impuncionante... ...impuncionante... ...aproces, đom reopeney self-absche! ...este último pate. ¡Punte el aplauso! ¡Al aplauso para el Miel de la Mata! ... Estamos en la final, el recatador de Norbertas Unidos, Daniel Alonzo, final de luego truth de su feedla. ¡Aplausos! ¡Aplausos!